En el más reciente informe del Índice de Democracia, publicado por la unidad de inteligencia de The Economist, se destaca el desempeño de nuestro país, que logró mantener su estatus de democracia plena. Costa Rica alcanzó una puntuación de 8.29%, tras aumentar tres puestos. Ahora ocupa lugar número 17 a nivel mundial. El proceso electoral y el pluralismo se mantienen desde el 2020 al 2023, que viene este estudio, el funcionamiento del gobierno más bien mejora. Del 6.79% que nos indicaba el estudio en el 2020, ahora tenemos un 7.5%. Y participación política también mejora, de un 7.22% a un 7.78%. Costa Rica es el segundo país latinoamericano con la democracia más plena. En primer lugar está Uruguay, y en tercero Chile. Esta mejora significativa, con un aumento de 0.22 puntos respecto al año anterior, se atribuye principalmente a un notable progreso en el funcionamiento del gobierno, según el reporte, mientras que en el resto de categorías mantienen el mismo puntaje que el año anterior, entre estas proceso electoral, libertades civiles y cultura política. En el mundo existen 24 democracias plenas, entre estas Costa Rica.